Mis guapetonas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este canal. Y pues bueno, gracias por estar aquí y si aún no te has suscrito al canal, recuerda suscribirte para que te lleguen las notificaciones cada vez que haga un video nuevo. Y pues bueno, como ustedes saben, estoy terminando mi primer trimestre de embarazo, entrando, ups, en mi agua se cayó por ahí, entrando al segundo trimestre. Y pues bueno, ahorita estoy en esa etapa donde mi ropa como que ya no me quiere cerrar. Entonces, investigando por ahí, de hecho muchas de las chicas que me siguen en Instagram me dijeron, Carmen, cómprate las belly bands. Y me fui a buscarlas, la famosa belly band. Esta la encontré en la tienda de Target. Y cuando la vi, dije, wow, miren, de hecho, dije, bueno, está medio carita. Y ya que la vi, de hecho, se las voy a demostrar aquí. Ya que la vi, dije, espérate Carmen, porque mejor no haces otra cosa más creativa y así ahorras. Bueno, ¿qué es lo que es esto? Simplemente un pedazo de tela que se estira, que te la puedes poner aquí, ¿cierto? Para que te ayude y también tape. Pues bueno, ¿qué creen que fue lo que hice yo? Porque no es por coda, pero se trata de economizar y se trata de ahorrar. Pues bueno, me puse por ahí a investigar y ver cómo puedo hacer yo estas famosas belly bands sin gastar. Ahorrar y utilizar cosas en mi clóset que a lo mejor ya no me he puesto. Para empezar, me voy a subir un poquito más esta blusa porque miren, esto que ven aquí no es más que una de estas blusitas. Ok, ¿qué fue lo que hice? Le corté la parte de arriba y aquí está ya la parte de arriba. Ya no me la ponía y de hecho, este es un poco floja, pero estira. Y como me puse un short verde, aguas, traigo calzón morado, que ya no cerraba, por ahí alguien me dijo, Carmen, cómprate unos extenders, que fui a las tiendas y no lo encontré, solamente por Amazon. Y lo que hice yo, compré elástico, le hice un pequeño hoyito aquí y le puse dos botones. Y esto es, como mis shorts no me cierran, obviamente, pues lo que estoy haciendo para que no se me van a caer es poner esto y de este lado pongo el otro. Que lo puedo apretar más, pero bueno, ahí quedó el espacio. Luego utilizo esto, que en realidad esto no es más que la blusa que corté, miren, la blusa que corté, que solamente la subí para arriba. Y la estoy utilizando para que me ayude a cubrir aquí la parte que ya no cierra. Aparte, me la puedo poner solamente así, con mi blusa, o si la quiero amarrar, pues parece que traigo otra blusa abajo, ¿no? Entonces, aquí está. Hice ya lo mismo con una blusa negra. De hecho, esta es literalmente del mismo material que el belly band. Pero esta ya era una blusita que ya la he usado muchas veces. Así es que, lo único que hice fue cortar la parte de arriba. Si tienes una máquina, dóblale y hazle una, hazle una bastilla para que no se, para que te dure más. Pero lo de arriba no importa, porque no se ve. Lo que importa es lo de abajo. Y lo de abajo ya está, porque tiene su bastilla y está cosida de una forma en la que, la que puedes utilizar. Así es que bueno, aquí está. La corté un poco larga, porque la panza va a crecer. Y quiero que dé espacio para que se estire. Miren, y esta se estira bastante y de hecho es mucho más cómoda que esta que yo había comprado en la Target. Donde está más difícil de estirar. Pues bueno, hice lo mismo con una blusa roja. Material, ya se estira. Así es que cuando me ponga algo que quiera ponerme con rojo, me la puedo poner aquí y me va a ayudar a cubrir. Ahora bien, aquí tengo estas otras dos blusas. Y que, ¿saben qué? Me puse a pensar y dije, definitivamente es más económico hacer esto con tus blusas que comprarte esta banda. Esta te cuesta 17 dólares. Más impuestos, como 18 dólares. Upsi, como 18 dólares. Si tú vas a las tiendas como la Ross o la Marshalls, muchas veces te encuentras estas blusitas que te pones abajo hasta por 3, 4 dólares. De 18 a 4 dólares, oye, yo me quedo con 4 dólares y ahorro lo demás para los pañales del bebé. ¿Verdad? Así es que simplemente ponla así derechita. Y lo único que voy a hacer, no tienes que medirlo. Digo, si quieres ser todo perfecto, adelante, pero lo único que voy a hacer es cortarlas en la parte abajito de donde están las mangas. Y aquí ya voy a tener ahora una belly band gris que puedo ponerme aquí abajo. Me va a ayudar al support de mi pancita. Y no estoy gastando. Que quiero una café, pues aquí tengo una café. Miren, y es de ese material, que se estire. Así es que bueno, mi guapetonas, para el standard, este que hice, que yo misma lo hice. Lo que hice fue, compré elástico. Este elástico, todo el elástico que es bastante, me salió como un dólar y algo en la tienda. Lo cortas, vuelvo a lo mismo, estira. Lo único que hice fue doblarlo en medio, para hacerle un ojalito, un orificio aquí en medio, donde entre el botón. Y en los otros lados, simplemente le cosí botones. Muchas veces nuestra ropa viene con botones adicionales, guárdalos. Si no, puedes comprarte una cajita de botones en la tienda donde compres el elástico. Y así vas a ahorrar. Así es que bueno, este es mi consejito para ti. Espero te guste. Si te guste, comparte este video. Háblale a tus amigas de este canal. Y pues bueno, recuerda que aquí te voy a estar compartiendo un poquito más sobre esta bellísima etapa de mi vida como mujer embarazada. Que ahí va la pancita, miren, creciendo. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Y saben qué? Yo no pienso gastar mucho en ropa de maternidad. Solamente lo necesario. Hay muchísimas cosas en nuestro clóset en los que posiblemente no utilizamos. Y pues bueno, es hora de sacarle provecho. Incluso, ya hasta le eché unos ojitos a las playeras de mi esposo. Para cuando las mías ya no me quedan, las de él me van a quedar. Y las puedo combinar de diferentes formas. Que de hecho ese será otro video que te voy a traer en otra ocasión. Donde te voy a compartir algunos outfits. Y cómo puedes combinarlos utilizando ropa que ya tienes en tu armario. Para que no vayas a gastar en cosas que no son tan necesarias ahorita. Así es que gracias por haber visto este canal, por haber visto este video. Si te gustó, recuerda suscribirte y recuerda compartir el video. Nos vemos hasta el próximo video. Que se me cuide y que siga viviendo un embarazo saludable. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.